Hyomin, miembro de Tiara, hizo un regreso con su canción en solitario titulado Allure en febrero del 2019. Desafortunadamente, su nueva canción no tuvo tanto éxito como sus canciones anteriores. La idol tomó las riendas de la promoción y tuiteó las cuentas de fans de los idols más destacados de las listas, pidiéndoles que también transmitieran sus canciones. Primero, le pidió a los fans que estaban transmitiendo Butterfly de Luna que le ayudaran con la transmisión. Después de que Butterfly llegara al top 10, tanto en Naver Music como en Vogue, luego le pidió a los fans de Dreamcatcher que también transmitieran su canción. Ella confesó honestamente que tenía envidia de las clasificaciones de sus juniors y posteriormente le pidió ayuda a los fans de Monsta Egg para que reproducieran su música. Por último, la cantante le pidió a los fans de Itzy que la ayudaran a posicionar con su nueva canción en los sitios de música. Después de verla pedir a los fans de otros idols que ayudaran a que su nueva canción tuviera éxito en las listas, muchos internautas y fans sintieron lástima por la cantante. Esta lástima viene del hecho de que Hyemin solía ser una de las idols más populares a principios de la década del 2010, cuando su grupo Tiara dominaba las listas musicales con sus exitosas canciones, por lo que ver que su canción ni siquiera logró ingresar a la lista Hot 100 parecía haber hecho que Hyemin pensara en nuevas formas de promocionarse. Afortunadamente sus planes funcionaron, ya que pidiendo la ayuda de los fans de estos grupos, Luna, Monsta Egg, Dreamcatcher e Itzy, tu canción irrumpió en la lista BOOKS en el puesto número 46.